Dejen tener un pequeño cincel Para pegarle Pocando en la cinturita Y levantarle Para irnos a cabo Que dijo yo Si no van a decir Fuera esta el estuche de dados Ya no puedes aflojar Ahí Afloja Listo Para apretar Porque si yo me pido Perfectamente la tolera Con unas piezas de presión Para que puedan ir a la izquierda a la derecha Y a la derecha Y a la derecha Y a la derecha Y a la derecha